¿Podrías compartirnos cómo fue que llegaste tan tarde? Bueno, estaba yo yendo a mis clases hasta que llegaste a ti y me dice Oye chava, ¿cuánto gastas en pintura para esas cañas que tienes? Y yo que me enojo y le meto a la madre, entonces ella me dice Yo soy mejor rapera que tú Yo soy de, entrale y entramos a una batalla de vapeos al estilo K Y la batalla comienza así a dar como Todo horrible y cuando termina le digo Deja que te enseñe a una experta Deja que te enseñe a una experta Oh dios Oh dios mío, perdónala, porque no sabe lo que hace Oye idiota, si quieres ganar La competencia de estúpidas Al menos espero que lleguen las demás participantes Bueno chica, en solo unos segundos destruiste mi espíritu como educador Debo decir que te subestime Ahora ve y siéntate antes de que hagas más el ridículo Si maestro Si maestro